Carta a un sentimiento de amor Autor Maika Te miro Y solo veo ternura en ti Todo en ti es dulzura Todo en ti es dulzura Todo en ti es belleza Te miro y me pierdo en el océano de tus ojos Te miro en mi deleito con esta contemplación Te miro mucho Te has dado cuenta Tú me has descubierto Mis miradas son inocentes Son miradas culpables Culpables de amor Amor prohibido Amor imposible Solo sé una cosa Que mi amor es sincero Pero lo que es cierto Y siento Es suficiente para romper mi silencio Si no pusiera en riesgo la única suerte que tengo Que es la de poder mirarte Poder contemplarte Te declararía todo mi amor Te declararía todo mi amor Como a fuego lento Me he enamorado perdidamente de ti Pero no me aclaro Y no me atrevo a declararme Tengo esta carta guardada Guardada en mi corazón Y no me atrevo A pasar a la acción Si supiera que tengo la más mínima posibilidad Yo lo haría Te suplico que no me digas nada Solo calla Calla en tu silencio Calla 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 Calla